Para Selena con Amor de Cris Pérez Capítulo 2 Romance en Gira Cerca de un mes después de nuestro viaje a Acapulco, Selena y yo hablábamos a solas En un área poco iluminada del autobús en el que hacíamos la gira Yo estaba acostado en mi cama, uno de los camarotes altos Y ella estaba parada a mi lado con el codo sobre el camarote Estaba lo suficientemente cerca como para que yo me inclinara y la besara ¿Me atrevería? El deseo me trastornaba De repente la puerta que separaba a los camarotes del área de reunión Se abrió de golpe, haciéndonos saltar a los dos Su padre, Abraham, supuestamente debería estar conduciendo el autobús Pero en cambio estaba ahí, ocupando todo el espacio de la puerta Y mirándonos con un gesto de reproche Abraham no dijo ni una palabra Miró a Selena, ella lo miró Y luego se fueron por el área de los camarotes a la parte posterior del autobús Más tarde, ella me dijo que su padre le había preguntado que qué estábamos haciendo Nada, respondió ella Solo hablábamos No parecía que no estuvieran haciendo nada, respondió él No querrás que la gente piense que hay algo entre tú y Chris Selena se disculpó y Abraham nunca me dijo nada al respecto Para él yo seguía siendo un buen tipo Un amigo de toda la familia Creía que me podía tener confianza con respecto a su hija Lo que no sabía era que lo que sentíamos el uno por el otro Había ido creciendo después de ese viaje a México A pesar del constante escrutinio de los padres de Selena Y de los otros miembros de la banda Dentro del reducido espacio del autobús de la gira Nunca pretendí que algo así pasara Cuando subí en el autobús en el que haríamos la gira por primera vez Después de nuestro viaje a Acapulco Me había repetido que involucrarme con Selena No nos traería más que problemas a los dos Y también a los dinos Estaba decidido a no permitir que eso ocurriera Sin embargo en el mismo instante en el que sus luminosos ojos negros Se cruzaron con los míos Sentí que se derretían mis defensas A partir de ahí decidí estar abierto a lo que sucediera Mis sentimientos por Selena eran tan abrumadores Que sabía que tenía que darle a nuestra relación Una oportunidad del 100% Era evidente que Selena sentía lo mismo Así como había sido algo tan natural Estar sentado a su lado en el avión cuando regresábamos de México Fue muy natural ahora pasar junto todo el tiempo que nos fuera posible Antes de ese viaje a México yo había mantenido una distancia profesional con ella En el escenario Selena cantaba al frente Mientras que yo estaba en el fondo en mi propio mundo Tocando la guitarra y adaptándome a esta vida totalmente nueva Fuera del escenario solo la veía en compañía de su familia y de los otros miembros de la banda Entre una y otra gira solía pasar tiempo con Amy Cuando ensayábamos o tocábamos en algún lugar de corpus Y a veces Selena podía unírselos para ver televisión y hablar un rato Pero eso era todo Y así debería ser Eso era lo que pensaba durante ese primer año que trabajé con los dinos Aunque saltaran chispas Las habría sofocado porque sabía que no podía haber nada entre los dos Yo no quería poner en riesgo mi trabajo Tenía una novia en San Antonio Lo último que necesitaba era que se iniciara un rumor acerca de una relación entre los dos Al menos sabía que la familia Quintanilla era muy unida Y que Abraham, el padre de Selena A quien yo apreciaba y respetaba Y a quien con frecuencia le hacía compañías en la parte delantera del autobús Mientras iba conduciendo Estaría furioso y se sentiría traicionado si pensara que Alguno de la banda hubiera sido o tenido el atrevimiento De poner sus ojos en su hija Por eso trabajé manteniéndome siempre a distancia de Selena Y procuraba pensar en ella como mi hermana menor La única vez que dejé de lado esa posición fue por pura casualidad Estaba en Corpus con Aby Volvíamos de alguna parte cuando giramos por la calle donde vivía Vimos una limusina que estaba estacionada frente a la casa de sus padres La limusina era para su set Selena y un grupo de sus amigos que asistirían juntos a un concierto de Garth Brooks Esta era para ellos una gran noche y estaban todos muy elegantes Bien, cuando volteamos a la esquina Vi a una mujer de pelo largo brillante Y un cuerpo increíble que estaba recostada contra la ventana Mirando al interior del vehículo No podía ver su cara Cielos, ¿Quién es esa chica? Le pregunté a Aby Aby no pudo contestar de la risa Tonto, es Selena Dijo Claro que, aunque me hubiera gustado acercarme más a Selena Habría sido difícil Abraham y Marcela, la madre de Selena La protegían de forma exagerada Tenían que hacerlo En el mundo de la música tejana Siempre circulaban historias de cantantes Que obtenían la oportunidad De aparecer en el escenario Porque han dormido con fulano o sotano Para Abraham era importante presentar a su banda Y en especial a su hija menor Como castas y puras Sin importar los atuendos que ella pusiera Para aparecer en escena Ni cuánto maquillaje usara Por lo tanto, Selena nunca estaba sin un chaperón Ella y su set dormían en la habitación del hotel Donde dormían sus padres cuando estábamos de gira Y los padres de Selena la acompañaban Cuando no estaba en el escenario A menos de que hubieran encargado a Aby O a su set de hacer de chaperones Inclusive en el autobús Selena solía sentarse en la parte de atrás con su madre Marcela y Selena podían permanecer allá sentadas en el sofá Hablando por horas sin término A veces Selena recostaba su cabeza Sobre el regazo de su madre Mientras Marcela jugaba con el pelo de Selena O le hacía un masaje en el cuero cabelludo A veces caminaba hasta allá Y Selena tenía la expresión vidrios en los ojos Como los de un gato Nunca dejó de ser la adorable niña consentida de Marcela Después de ese venturoso viaje a México Sin embargo, Selena y yo comenzamos a verlos en secreto A veces simplemente nos íbamos a caminar Antes de una de las funciones O podríamos ir al cine o comer algo Cuando teníamos algunas horas de espera en el camino A Abraham parecía no preocuparle eso Tal vez pensaba que era natural que Selena y yo Estuviéramos mucho de qué hablar Pues que éramos los miembros más jóvenes de la banda Y estoy seguro de que pensaba que Selena estaba más segura conmigo De lo que hubiera podido estar si saliera sola a la calle Entre tanto, Selena y yo Convenimos que solo revelaríamos nuestros sentimientos Al menor número de personas posible Ya que esa era la mejor forma de actuar Dado que habría menos riesgo De que alguien tratara de decirnos que nos controláramos Nunca dejé que mis más íntimos amigos en San Antonio Se enteraran de lo que estaba pasando Y en cierta forma, no estaba pasando nada Al menos no físicamente En el escenario era simplemente una situación habitual de trabajo Era fácil actuar juntos con naturalidad A pesar de nuestra creciente conciencia De los sentimientos del uno hacia el otro Porque Selena y yo estábamos acostumbrados en ese entonces A bromear juntos Fuera del escenario Siempre estábamos rodeados de la familia y los fans de Selena Y los demás miembros de la banda Para cuando entré a trabajar con los dinos La banda incluía también un tecladista y un compositor Rick Vela Y el vocalista y compositor Pity Astudillo Pity era una estrella tejana por derecho propio Cuyo dueto con Selena en 1998 Amame, quiéreme Fue nominada para el dúo vocal del año de los Tejanos Music Awards Poco después de que entré a la banda Sin embargo, aunque Selena y yo rara vez estábamos solos Nuestros sentimientos mutuos fueron aumentando rápidamente Y pronto llegaron a ser tan intensos Que casi podía imaginar el aire chisporroteando de electricidad Cada vez que Selena entraba a la habitación Nunca nos tocábamos Sin embargo, sentía que algo nos conectaba Una fuerza más grande que cualquiera de los dos Eran muchas las razones para que me enamorara de Selena Era una bailarina y una cantante talentosa y sensual Una llamativa estrella Rompió realmente el molde de la música tejana con todo Desde la música que cantaba hasta su forma de vestir Con sus brillantes tops de tira Y sus pantalones pegados al cuerpo Más tarde, un periodista la llamaría La Madonna Mexicana En parte debido a su vestuario en escena Era fabulosa, atractiva y también muy graciosa Sentía atracción hacia la mujer que veía en el escenario Pero me enamoré de la verdadera Selena La mujer que se reía sin control Mientras montaba la lancha a alta velocidad La que estaba siempre decidida a derrotar A todos los hombres de la banda en los videojuegos La que usaba jeans sin zapatillas Y se ponía gorra de béisbol cuando íbamos en el autobús Selena tenía un enorme talento y cantaba como un ángel Pero también era una trabajadora incansable Aprovechando cada oportunidad que se le presentaba Hacía que sus fans y los periodistas Se sintieran como si hubieran sido amigos por siempre Confiaba en todos y pensaba lo mejor de la mayoría Más tarde, muchos dirían que tal vez era demasiado confiada En una palabra, Selena era buena ¿Y quién era yo para ganar su corazón? A diferencia de Selena A mí nadie me obligó nunca a dedicarme a la música Sin embargo, de alguna forma extraña Fue el amor de mi madre por la música Lo que al final me llevó a Selena Y al verdadero significado del amor Para cuando tenía 4 años Mis padres ya se habían divorciado Y mi madre, mi hermana y yo Compartíamos un pequeño apartamento De dos recámaras en San Antonio Mi madre trabajaba tiempo completo como asistente de nómina Pero todavía seguíamos siendo pobres Y necesitábamos estampillas para adquirir alimentos Mamá estaba tan cansada que a veces la encontraba llorando Mientras lavaba los platos O cuando estaba sola en su recámara A veces no comía para que mi hermana y yo no pasáramos hambre Sin embargo, prácticamente nunca se quejaba de nada La música era su escape de las agotadoras rutinas de su vida De manera que también la música fue siempre parte de mi vida Como comer y respirar Cada mañana nos despertábamos muy temprano Con un despertador programado En una estación de radio de AM Que transmitía el Top 40 A principios de 1970 La música disco era lo último Y amaba mucho esa música cuando era pequeño También oíamos música cuando íbamos en el auto Porque mamá siempre encendía el radio Cuando nos recogía de la casa de mis abuelos Después del trabajo Durante los fines de semana Encendía las velas en el departamento Para que oliera bien Entonces se ponía en cuatro patas Y lo limpiaba todo Mientras limpiaba La televisión estaba apagada Y todo era música Tenía una excelente colección de discos Y me llevó a apreciar la música clásica Como el Cascanueces y Pedro y el Lobo También me encantaba escuchar discos de cuentos Cuya carátula se abrían como libros Y se podía oír la música Mientras el narrador leía una historia Jamás sospeché que mi madre Estuviera dando una educación musical a propósito Cuando estudiaba el año intermedio Entre la primaria y la secundaria Aprendí por fin a tocar un instrumento Mamá me habló de la banda de principiantes Y dijo que realmente quería Que yo me presentara como aspirante Para integrarla Porque ella había sido primer flautista De la banda durante toda la secundaria Pertenecer a la banda de la escuela Me parece tonto Pensé Confía en mí Me dijo Solo ensáyala Lo hice por ella Fui al salón de la banda Donde estaban todas las boquillas De un instrumento de viento Sobre una mesa para ensayarlo La trompeta El trombón El saxofón El clarinete El porno francés Todo No sabía cómo eran los instrumentos En los que se colocaban esas boquillas Ni con base en qué criterio elegir Pero mi directora de banda Me permitió ensayarlos todos Por último Le mostré la boquilla Que más me gustaba Porque producía un fuerte zumbido Al soplarla ¡Excelente! Dijo la directora de la banda Vas a tocar el corno francés ¡Está bien! Suena interesante Respondí ¿Acaso sabía que era un corno francés? Sí, a los no tenía idea Pero ella me entregó Ese enorme estuche negro Y tuve que llevarlo a casa De modo que toqué el corno francés De inmediato Me aficioné Y lo tocaba bien Tenía oído musical Y mi progreso fue rápido Permanecía sentado en mi cuarto Practicando el corno francés Con las partituras Por horas y horas Era realmente incómodo Tener el corno francés Sobre las rodillas Especialmente porque Era un niño delgado Tampoco me ayudaba El hecho de no tener un atril Donde poner el libro musical Al final decidí que quería tocar guitarra Aprendí por osmosis Tenía dos amigos Que eran excelentes guitarristas Y todos oíamos la misma música Ozzy Van Halen Black Sabbath White Snake Motley Crue Yo los veía tocar esas canciones Y mentalmente me forjaba una imagen instantánea Para recordar como ponían las manos Cuando tocaban ciertos acordes O hacían esos riffs increíbles Luego me iba a casa Y ponía mis dedos en los mismos lugares En mi guitarra Y daba con las notas Claro que a mi mamá no le gustaba Que tocara la guitarra eléctrica Asociaba el rock and roll Con todos esos estereotipos De niños malos De pelos largos Que utilizaban drogas Y duermen en cualquier parte No es ningún secreto Que si uno forma parte de una banda Las probabilidades de tener una novia Y de que lo inviten a las mejores fiestas Son muchas mayores Pero yo no lo hacía por eso Estaba demasiado ocupado Aprendiendo nuevas canciones En mi habitación Para mi Como para Selena La música era simplemente Una forma de expresarme En formas en las que no lo podía hacer Con palabras Pero a simple vista No era nadie O peor aún Estoy seguro de que para Abraham y yo Era el estereotipo Del guitarrista de rock pesado Con cola de caballo Que bebía cerveza Y se disfrazaba de tejano Hasta cierto punto Entendía por qué se oponía Tanto a que yo cortecara a su hija Él siempre la había tratado Como una princesa Un tesoro invaluable Y Selena era todo eso Y más como hija Y hermana amorosa También era la personificación De los sueños de su padre Porque Abraham Siempre había querido Lograrla como músico Tal vez Selena Nunca se habría fijado en mí Y más aún Jamás se habría enamorado de mí Si yo no hubiese estado En su banda Pero allí estaba Y eso significaba Que todo el tiempo Estábamos juntos Esa estrecha proximidad Y el hecho de ser Los miembros más jóvenes De la banda Probablemente tuvo mucho que ver En el por qué sentíamos Atracción el uno hacia el otro Desde el primer momento Pero había algo más Que la proximidad En la atracción Que sentíamos mutuamente Selena sabía Mi capacidad de amar Inclusive antes De que yo lo supiera Eso creo Era como una hija Hermana Y amiga amorosa Que siempre decía Todo lo que sentía Por ellos Y enviaba constantemente Tarjetas y regalitos A las personas que quería Ya fuera que estuvieran O no de gira Siempre pensé Que yo era un músico duro Frío Pero Selena me dijo Después lo impresionada Que quedó Cuando me veía jugar Con los dos hijos Pequeños de Abby En esos años Abby solía traer A su esposa Y a sus hijos Con él Cuando íbamos de gira Los niños Que podrían haber tenido Entonces 3 y 6 años Eran el orgullo Y la felicidad De Selena Como tía Yo también los adoraba Siendo tan tranquilo Como soy Siempre tuve cierta conexión Con los niños Y supongo Que cuando entré A la banda En cierta forma Yo aún era un niño Siempre que veía A los hijos de Abby Me tiraba al piso Con ellos a jugar Y si Selena Estaba por la habitación Del hotel de Abby Me veía haciendo esto Siempre se detenía Y jugaba con nosotros Algún día Serás un excelente papá Chris Me dijo Selena En una oportunidad Y me sorprendió Mucho su comentario Porque nunca había Pensado en eso Pero me hizo sentir Orgulloso De que me lo dijera A Selena También le gustaba Conocer a mis amigos Que eran en realidad Muy buenas personas Y que solían venir A vernos Cuando íbamos a San Antonio Con la banda Creo que Selena Se dio cuenta Y admiraba la lealtad De mis amigos Hacia mí Y la mía Hacia ellos Creo que Selena No había tenido La misma posibilidad Que yo tuve De hacer amistades Por toda la vida Puesto que había estado De gira Desde muy pequeña Tal vez lo más importante Era que Selena Sabía que no era El tipo de hombre Que pudiera oponerse A su carrera Como la harían Muchos otros No era celoso Ni posesivo La dejaba tranquila Y estaba dispuesto A compartirla con el mundo Inclusive en un mundo En el que muchos La veían Solo como lo que era Cuando estaba en el escenario Me sentía orgulloso De la inteligencia De Selena Y de que trajera libros Para leer en el autobús Gracias a los cuales Logró su grado De validación De la secundaria Y de ahí pasó A practicar el español Hasta dominarlo Me admiraba ver La energía Con la que hablaba Con los niños En las escuelas Diciéndoles Que debían seguir estudiando Y mantenerse alejados De las drogas Cada vez que les pedían Que le dieran una charla No se trataba Simplemente De dar una charla Sino que vivía Según la filosofía Que predicaba Selena sentía Una preferencia especial Por los fans Que enfrentaban Más obstáculos Que la mayoría Abram Y los miembros De su equipo de gira Salían a mezclarse Con el público Y encontraban A estas personas Luego volvían Tras bambalinas O al autobús Y le decía Dónde estaban Los miembros Del auditorio Que más habían esforzado Por venir a verla Selena sin falla Reservaba tiempo Para ellos Selena Podía decirle Abram En el camerino Hay una niña pequeña En una silla de ruedas Que realmente quiere conocerte Selena dejaba Todo lo que estaba haciendo Para irse a reunir Con esos fans Y tomarse unas fotografías Con ellos Abrazándolos Y regalándoles Las mejores de sus sonrisas Era también divertida Y no dejaba De hacer sus bromas Una vez Teníamos un guardia De seguridad Muy musculoso Llamado Dave Que cometió el error De aceptar Uno de los retos De Selena Ella le dijo Quiero ver Cómo están tus reflexos Y tus tiempos de reacción Debes imitar Todo lo que yo haga Selena tenía Una lata de Coca-Cola En sus manos Y le entregó Otra a él Selena comenzó A hacer toda clase De cosas Con su lata de refresco Golpeándola en la parte superior Poniéndola contra su rostro O golpeando la lata Con su dedo Sus movimientos Eran cada vez más rápidos A medida que Dave Le seguía uno a uno Tratando de imitarlos Con exactitud Sin embargo Lo que Dave ignoraba Era que Selena Había esparcido Lápiz labial rojo Por todo el fondo De la lata De modo que Cada vez que lo tocaba Con su cara En el fondo de la lata Le quedaba marcada Por último Todos comenzamos a reírnos Porque ya no podíamos Aguantar más Y la risa de Selena Era la más fuerte Claro está que En el escenario Todos veían a Selena segura La veían como alguien Que podía lograr Que todo el auditorio Comiera de la palma De su mano En unos minutos Mostraba mucha seguridad Al actuar en público Lo que nadie vio Jamás Excepto Quienes estábamos Con ella En el autobús Fueron sus momentos De reflexión Cuando parecía Estar totalmente Sobrecogida Y permanecía sentada Mirando la ventana Pensando en cualquier Cosa que tuviera En su mente O preocupada Por algún nuevo Diseño de moda Mientras la dibujaba En un papel Me sorprendía Su sentido de la moda Y me encantaba Ver los dibujos Que hacía constantemente Mientras viajábamos En el autobús Solía soñar Con tener algún día Una propia boutique Siempre hacía sus dibujos Que luego firmaba Con elegante logotipo De diseñadora Comenzaba a diseñar Sus propios accesorios Como joyas Hebillas para cinturones Así como uniformes Para la banda Selena dibujaba Todos sus diseños Elegía las telas Y luego enviaba A todos A una costurera Que tenía Las medidas de todos Desafortunadamente No nos permitía Opinar sobre Lo que usaríamos Y la mayoría Del vestuario No me gustaba El gusto de Selena Era exuberante Por decirlo de menos Le encantaba El brillo Y los destellos Con frecuencia Me daban Unos pantalones De cuero de vaca Negro y blanco O un brillante Traje de satín morado Con ribetes dorados En la parte superior De las piernas Y yo decía ¡Santo cielo! ¿En serio Tengo que usar esto? Recuerdo Una etapa Especialmente difícil En la que Selena Enloqueció Con las chaquetas Cortas De corte cuadrado Con enormes sombreras Una versión Realmente detestable Era negra Del lado izquierdo Y blanca del derecho Mientras tanto Yo veía Las presentaciones De Nirvana Y esa banda Usaban jeans Rotos Y tenis Algo muy similar A lo que uso A diario Sin embargo Me encantaba ver Que Selena Pudiera crear Algo aparentemente De la nada Que visualizara Sus ideas En la mente Y las hiciera realidad A través de su voz Y sus manos Eso es lo que pasaba Con Selena Cada día Que pasábamos juntos Me sorprendía Cada vez más Esta muchacha Se estaba metiendo En mi corazón Como ninguna otra Lo había logrado Había llegado Al punto En el que ya no podía Prácticamente Ocultar mis sentimientos Por ella Aunque Abraham Estuviera cerca Sabía que estaba En problemas Aún antes De que Esto realmente Comenzar Comenzar